Tenemos que avanzar en el perfeccionamiento del autogobierno, de la comuna, el autogobierno. Hacia allá tenemos que ir. ¡Comuna o nada! En Lara se inicia el debate popular para impulsar comuna o nada. Para recuperar las instituciones que han sido secuestradas por la derecha, garanticemos y construyamos un Estado del Puerpo Popular. Convocamos para una asamblea en el INSEE de la 19.23, donde estaremos debatiendo la importancia y el avance del poder popular. ¡Comuna o nada!